Saludos a los guapos de Tuitepec Saludos a los guapos de Tuitepec Venganse a bailar acá A las playas Saludos a la banda Venganse a cumbiar un ratito Hola Fede A celebrar el segundo aniversario de la playudería Gracias a ustedes Gracias, gracias, gracias Ya regresando a la misma chinga Saludos a los guapos de Tuitepec 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 ¡Gracias! ¡Gracias!